El bloque de Plan 2.0 con una imagen lindísima de la ciudad a través de la cámara de Canal 3 con una temperatura que parece que sigue en ascenso. 21 grados una décima y la música de fondo es una postal hermosa de este día feriado, el día de recuerdo de conmemoración de una jornada muy cara a los sentimientos de los argentinos. Doy a los cirujanos. Momento de una nueva conexión, esta vez vamos a estar en contacto con Facundo Medina, él es uno de los organizadores del Twits Festival y allí está también María Luque. Hola chicos. Hola. Bueno a ver Facu, contanos de qué se trata. Bueno hoy a las 8 en el Café de la Flor en Mendoza 862, en Mendoza 862 hacemos un festival solidario para ayudar a una organización que se llama Orillas, que trabajan con los chicos del barrio de la República de la Sexta, ahí cerca de la Siberia. El festival se organiza, se llama Tuestival, es un festival que forma parte de un movimiento global que utiliza los medios sociales para el bien, se hacen casi 150 festivales al unísono en todo el mundo, en diferentes ciudades, todos para ayudar a una causa local. Nuestra causa es... sí. ¿Y qué tienen que hacer los tuiteros que se quieran acercar o está abierto también para aquellos que no tengan Twitter? No, no, está abierto para todo el mundo, es un festival, es un movimiento cultural también, digamos, no tiene... utiliza Twitter y comienza en realidad, se llama Twitter porque comenzó por Twitter, pero ahora ya se... ahora está en todos lados, digamos, se utiliza Facebook, los blogs, lo que sea, no tenés por qué... no tenés que tener Twitter para estar... para ir, para poder ir al festival. Va a participar un montón de gente que no tiene Twitter y... y nada, digamos... La idea es colaborar. ¿Cómo? La idea es colaborar, acercarse a colaborar. Y utilizan entonces las redes sociales... Si tenés Twitter está bueno, retuiteá todo lo que pongamos sobre el festival. Dale. Pero para ir al festival no tenés por qué tener Twitter, es un festival cultural, digamos. Chicos, digamos, se entiende, claro, Twitter ha motorizado estas ideas y ahora ya desembocan en un festival hecho y derecho, y el que quiera ir, digamos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar una entrada? ¿Esa entrada que se recauda o la recaudación en general va a un organismo ya determinado? ¿Eso ya está decidido también? Sí, como comentaba Facu recién, la organización en la que se van a destinar todos los fondos que se recauden hoy en el festival es Orillas, que es un grupo de chicos que hace talleres y da clases en el barrio de República de la Sexta. La entrada está a 10 pesos. La entrada está a 10 pesos y la idea es poder llegar a juntar el dinero para comprar un proyector, que es lo que ellos están necesitando ahora en este momento, que nos va a ayudar para dar las clases, los talleres, para hacer ciclos de cine, para un montón de actividades que van a... A llevar a cabo. ...para ayudarlos en su tarea. Claro. Bueno, comienza a las 8 entonces y hasta qué hora es? Es de las 8 a las 2, en realidad es de las 8 hasta como hasta las 5 de la mañana. Lo que pasa es que hay mucho, mucho... El festival organizamos, es un término de programación, el open source, o se puede llamar también crowdsourcing si quiere, lo armamos abierto, pusimos el lugar, dividimos el café, el lugar, digamos, el café La Flora en espacios y después la gente fue participando y llenando esos espacios de contenido. Tenemos muestras de arte, hay una agrupación que va a dibujar, uno puede ir y participar y dibujar, hay un montón de DJs, hay seis charlas de interacción de nativos digitales, de stickboxing, de sustentabilidad, de accesibilidad web, bueno, un montón de esos temas que por ahí sí tienen que ver más con internet y después ya tres bandas en vivo, hay... Bueno, hay de todo por lo que estás contando, Facu, así que bueno, la invitación, chicos, queda hecha para todos aquellos que quieran acercarse esta noche a partir de las ocho y por supuesto hasta toda la data y en un ratito también nosotros la colgamos en nuestro Facebook. Gracias Facu, gracias María. Gracias por invitarnos al programa, gracias.